dios protégenos del terror y la reelección columna de jenny roto para la nación triste realidad volvió a vivir colombia debido a los múltiples ataques terroristas en contra de la población civil cada día nos reflejamos en las historias que padecieron millones de personas durante la segunda guerra mundial quienes para sobrevivir al fuego cruzado tenían que abandonar sus casas y resguardarse en refugio subterráneo en ambos contextos los derechos de los niños fueron en el caso de la segunda guerra mundial y son con la coyuntura colombiana una muestra que en la guerra todo se vale sin embargo mientras que los países que padecieron el régimen nazi valoran las libertades individuales y propenden por el orden colectivo y la protección de los menores en colombia la ley del más bandido impera y ha creado un régimen del terror que hoy tienen a nuestros niños del cauca cantando llorando mientras se esconde debajo de sus pupitres por miedo al proceder de un grupo de delincuentes de los afectos del presidente será que al igual que durante la segunda guerra vamos a terminar cerrando escuelas para no querer que ser testigos de cómo mueren los niños o recluta más profesores y estudiantes con el fin de fortalecer esa primera línea que tiene al país en segundo plano a petro quien se preocupa más por lo que pueda pasar con los pequeños de palestina hay que recordarle que en colombia los niños su educación y seguridad son prioridad frente a los de otras realidades que por supuesto lamentamos y lo chazamos pero tendrán quien vale por él en cambio el territorio colombiano necesita con urgencia autoridad para garantizar la protección de los niños de todas las regiones del país instó a petro a que de esos espíritus de todo vale y sus ganas de protagonismo y demuestre que a pesar de su amistad con las bandas organizadas aún le queda equilibrio mental para proteger a los ciudadanos quienes todos los días se levantan en la legalidad en búsqueda de mejorar la calidad de vida de sus familias y no por eso es a quienes el tanto defiende que viven en la ilegalidad el petroceso demostró que así como ves al dicho que en la guerra y el amor todo se vale en colombia el presidente pretende que los colombianos vivan del amor porque gracias a él ya no hay plata y el país vive en guerra aún así a través de estos aliados del congreso que está promoviendo la asamblea constituyente dios protégenos del terror y la reelección